El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizás también dudé Cuánto yo más me divertía Quizás yo desprese Aquello que no comprendía Hoy sé Hoy sé Qué firme fui Y qué afronté Ser como era Y ahora sí Logré vivir Todo a mi manera Porque sabrás Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir Y no hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final A mi manera ¡Oh! 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 ¡Oh!